¿Cómo podemos ser un país desarrollado en los próximos 20 o 25 años? Está basado en los logros que hemos tenido como país, en las ventajas comparativas, en el entorno internacional y también en las reformas estructurales. Es más, yo no solamente diría que lo cambia, sino de alguna manera las acciones que está tomando el gobierno a cabo, el gobierno del presidente Peña, para enfrentar la caída de los precios del petróleo, justamente abonan al tema de la estabilidad macroeconómica, que es una de las ventajas comparativas. En el pasado, en los 80s, eso lo tengo yo en mente, ahí lo recuerdo, cuando vino una caída de los precios del petróleo similar, el gobierno en lugar de ajustar el gasto, incluso incurrió en más deuda, pensando que la caída de los precios del petróleo iba a ser temporal. Y resultó que no lo fue. Resultó que incluso en un solo año nos endeudamos en 20 mil millones de dólares más, pensando que con ese endeudamiento íbamos a salir. No solamente no salimos, sino que acabamos con 20 mil millones de dólares más de deuda. Me parece que no, que la medida de este gobierno de ajustarse ante la caída importante de los precios del petróleo, porque ha bajado más de 100 dólares el barril, alrededor de 50, y donde el 35% de los ingresos del gobierno siguen dependiendo del petróleo, me parece que era la consecuencia lógica, y lo que creo que es muy plausible, es que se hizo desde el principio, en enero. Yo diría que la economía mexicana ya no es una economía petrolizada. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, mientras que en 1981 el 70% de las exportaciones eran petróleo, hoy en día el 85% de nuestras exportaciones son manufacturas, y solamente el 12% es petróleo. Entonces, primero, yo creo que sí hemos aprendido como país a diversificarnos, a transformar nuestra economía, a que la economía en su conjunto no depende ya del petróleo, y lo que no se ha logrado diversificar, ni ser menos dependiente todavía, son las finanzas públicas, que yo creo que ese ya es momento, y este ejemplo nos lo vuelve a evidenciar. Ahora, en la reforma fiscal y energética que se hizo justamente ahora en las reformas estructurales, justamente ya empezó también ese proceso de desvincular y de tratar de recibir menos ingresos de Pemex, pero por otro lado, pues tratar de compensar esos ingresos a través de más impuestos, cosa que siempre genera reacciones, que siempre genera crítica, pero justamente va en el movimiento y en el sentido de que las finanzas públicas sean menos dependientes del petróleo. Pero yo sí diría y reafirmaría que la economía en su conjunto ya no es una economía petrolizada y hace mucho tiempo que dejó de serlo. Yo creo que le puede pegar si no encontramos mecanismos creativos para compensar ese gasto público que se hubiera hecho, pero creo que sí hay forma de compensarlo. Un ejemplo, recientemente estuvimos visitando la refinería de Salina Cruz, que por cierto creo que es la refinería más importante del país y explica prácticamente el 27% de las gasolinas que se producen en el país. Ellos tenían un proyecto muy importante de reconversión de la refinería para sacarle más provecho al combustóleo y producir más gasolina en lugar de combustóleo. Bueno, ese proyecto lamentablemente es de los que se suspende con el tema del recorte, pero si a cambio de eso encontramos sector privado que esté dispuesto a asociarse con Pemex, que ya lo puede hacer Pemex porque ya la ley lo permite, para que haya privados que le quieran entrar ese proyecto de reconversión, compartir el riesgo pero también los beneficios, no tendríamos por qué suspender esas inversiones. Y así lo mismo pasa en otras áreas de Pemex. Por ejemplo, necesitamos más gasoductos o necesitamos más bodegas para más almacenadoras. Bueno, simplemente en lugar de que se haga con recursos fiscales, pues que se haga con recursos del sector privado. A mí me parece, desde mi punto de vista, que al revés, se abre una oportunidad para el sector privado para invertir en áreas que se pensaba que se podían invertir con recursos públicos. Y me parece que lo que también anunciaba el secretario Videgaray de revisar el presupuesto en el sentido de realmente ver qué gastos deberíamos estar haciendo y cuáles no, esa es la dirección correcta porque una reforma hacendaria no es solamente los ingresos a través de los impuestos, sino, como lo dijo el secretario, también es revisar el gasto. Entonces, yo soy optimista en que si somos creativos, sustituiremos gasto público por inversión privada. Los ingresos del gobierno federal, que también caen porque Pemex aportará menos, compró una cobertura para que justamente la diferencia entre lo que va a recibir y lo que hubiera recibido a precios del petróleo, creo que de 73 dólares el barril, eso es lo que compró en la cobertura. Otra es la discusión de si esa cobertura también le aplica no a los estados o municipios, pero a Pemex no le aplica. A Pemex que vendía barriles a 100 dólares, ahora los vende a 50. O sea, a Pemex se le caen los ingresos a la mitad. Y como una empresa ahora productiva del Estado, Pemex tiene que guardar un balance. Para que ese balance se mantenga, Pemex tiene que bajar sus gastos. Por eso es que Pemex planteó a su consejo una disminución de 60 mil millones de pesos para hacer frente a esa disminución. Ahora, ese es un tema de que tiene que reducir sus gastos. Otra cosa es que Tomos Pemex se financia. El presupuesto que se hace, se tiene que financiar. Y seguramente salió a los mercados para endeudarse para el gasto que tiene que Tomos llevar a cabo. Entonces, creo que las dos cosas son compatibles. Ahora, evidentemente, en la medida en que sus gastos los pueda disminuir, quizás se tenga que endeudar menos. Pero Pemex de Tomos acude a los mercados para financiarse. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!